Ya nos estamos acostumbrando a ver en el cine películas en tres dimensiones tan espectaculares como Avatar. El siguiente paso es vivir esa experiencia en el salón de nuestra casa. Avatar el videojuego aprovecha las posibilidades de las nuevas televisiones con tecnología 3D para hacernos sentir la sensación única de viajar a otro planeta. Lleva 25 años rescatando a la misma princesa y aún no ha aburrido a sus fans. La leyenda de Zelda vuelve con una nueva entrega. En ZoomNet hemos estado con Eiji Aunuma, el responsable de esta saga en los últimos 10 años. Un genio con pinta de intelectual que se lo pasa en grande trabajando en su videojuego favorito. Bajo el aspecto de un juego infantil se esconde uno de los simuladores de gestión más divertidos de los últimos tiempos. Bimba Bossé nos presenta el videojuego Style Boutique, en el que conoceremos todos los pasos que sigue una prenda de moda desde su diseño hasta la venta en tiendas. Lleva casi un cuarto de siglo salvando a la misma princesa. Y ahí sigue al pie del cañón. No es para menos. Cuando eres el protagonista del que dicen que es el mejor videojuego de la historia es difícil tirar la toalla. La leyenda de Zelda regresa con una nueva entrega y lo vuelve a hacer de la mano de este hombre, Eiji Aunuma. A principios de los 90 se sintió fascinado por este videojuego. Años después ha pasado de jugarlo a dirigirlo y desde entonces ha intentado transmitir a los jugadores su pasión por el mundo ficticio de Hyrule. Hay que crear un mundo coherente. Si inventas algo ilógico en este universo que has creado, estás traicionando a los jugadores. Les das algo que no esperan, pero de una forma negativa. Como creador de videojuegos me veo obligado a proteger este mundo hasta el final y darle a los jugadores cosas que les sorprendan. Creo que esa es la razón por la que hay gente que se siente atraída por el universo de Zelda. En los últimos tiempos, Aunuma ha reinventado esta saga. Ha demostrado que las aventuras de Zelda estaban más que preparadas para ser jugadas por el gran público en la consola Nintendo DS. Y en Spiritist Track han perspeccionado la fórmula, han subido al héroe a un tren y por primera vez viaja acompañado de la princesa. Sin duda, la pantalla táctil de la DS nos ha permitido llegar a muchos más jugadores. Además, teníamos que demostrarle a los fans de toda la vida de Zelda, que también se podía jugar con la pantalla táctil. Ahora hemos pulido el sistema de juego para atraer aún más a nuevos jugadores, pero teniendo en mente que esto es la leyenda de Zelda. Aunuma dedica todo su tiempo e imaginación al mundo de Zelda. Ya está trabajando en la muy esperada nueva entrega para Wii y mientras lo hace, toma buena nota de las cosas que más le llaman la atención de otros juegos. Un ejemplo es Wii-Fi. Cuando vi la tabla creada por Miyamoto, me quedé muy sorprendido. Es algo que nunca se me hubiese ocurrido a mí. Seguro que a muchos creadores de videojuegos les pasa lo mismo. Sueñan con hacer algún día un videojuego tan perfecto como los que firma este genio con cada nuevo capítulo de la leyenda de Zelda. Esta semana nuestro zapping por los mejores videos de internet comienza con un corto obsesivo. Tanto como su protagonista, un dependiente de supermercado con una fijación por el orden. Este corto se titula Right Place y es una obra del japonés Kosei Sekine, un realizador conocido por sus trabajos de video y multimedia. Right Place es una de sus obras más convencionales y ha recibido premios en festivales de todo el mundo, desde el de Cortos de Nueva York hasta el de Cannes. Desde Seúl nos llega esta animación, algo naif, que se presenta con dos historias simultáneas en pantalla partida. Es un trabajo del colectivo Sticky Monster Lab, formado por tres artistas coreanos. Líneas limpias pero llenas de emoción para una historia familiar titulada El Padre, y del que sus autores también han creado libros, carteles y figuras de vinilo. Esta semana nuestro zapping por los videos más interesantes que hemos encontrado en la red, termina con una propuesta espeluznante. Es la segunda parte de una serie titulada Lucía, Luis y el Lobo, creada por el colectivo colombiano Diluvio. Una historia rodada fotograma a fotograma con una cámara de fotos digital repleta de escombros y suciedad, en la que os prometemos que la terrorífica voz del pequeño Luis os pondrá los pelos de punta. Y después, no. No, después, no. ¡Ey! ¡Shh! Pandora es el último escenario favorito de los amantes de la ciencia ficción. Una luna salvaje en la que transcurre la historia de Avatar, la nueva película de acción del director James Cameron, que promete revolucionar el cine en tres dimensiones. Pero para Cameron nada es suficiente, por eso ha querido que el videojuego basado en la película también se pueda vivir con gafas 3D. Es evidente que los videojuegos cada día se parecen más a las películas. Esa es la tendencia. Las películas siempre tendrán una ventaja. Puedes dedicar 50 o 100 horas a procesar una sola imagen. Y los juegos no pueden hacer eso. Pero creo que van a llegar a un nivel en el que no se distingan de la imagen real. La idea de James Cameron ha sido llevar al jugador a Pandora para vivir una historia que tiene lugar dos años antes que la de la película. El mismo escenario, pero con personajes y situaciones diferentes. La película es una historia con una narrativa fijada, sin elección para el espectador. Pero el videojuego le hace tomar una decisión cada décima de segundo. Así que siempre serán distintos. Pero las herramientas que se usan para crear ambos mundos cada vez son más parecidas. Avatar el videojuego nos permite elegir el bando al que deseamos ayudar, el ejército humano o los indígenas extraterrestres. Un planteamiento que tiene mucho que ver con el juego de espejos que Cameron muestra en la película. La idea de hacer el juego en tres dimensiones fue perfecta. No podía haber imaginado algo mejor. Porque si tiene éxito demostrará que los videojuegos estereoscópicos pueden ser una herramienta extremadamente poderosa. De momento, la tecnología necesaria para poder jugar a Avatar en tres dimensiones no está al alcance de todos porque necesitaríamos una pantalla que acepte este formato. La solución, visitar Pandora en dos dimensiones. Menos espectacular, pero igual de interesante. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global... Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Comenzamos los últimos favoritos de ZoomNet de 2009 con Zombies. Entre tanta película navideña se cuela en los cines Bienvenidos a Zombieland. Los muertos vivientes deambulan por el mundo intentando acabar con los últimos reductos de la raza humana. Una tarea nada fácil porque en su camino se topan con Tallahassee, un macarra que dedica su tiempo libre a machacarlos. Esta película es el manual definitivo para sobrevivir a estas criaturas. Si no hay Rabbids, no hay Navidad. Y por eso un año más han vuelto. Los conejos más peligrosos de los videojuegos protagonizan por fin su primera aventura. Como no, una vez más vuelven locos a los humanos. Esta vez quieren llegar a la luna. Y para eso tienen la genial idea de apilar objetos de forma compulsiva. Los Rabbids dejan atrás los minijuegos del pasado para protagonizar una historia de absurdas dimensiones. Terminamos los favoritos de 2009 con música. El grupo Portis Head acaba de estrenar una nueva canción, pero esta vez con fines benéficos. Chase the Tear es lo último de la banda de Bristol. Un tema que solo se puede comprar en Internet. Los beneficios irán destinados a Amnistía Internacional, aprovechando el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Nos colamos en una clase de modelos. Hoy la explicación se hace a través de una consola portátil. Y gracias a un videojuego están conociendo todo lo que rodea al mundo de la moda. Las nuevas aprenden y las expertas, como Bimba Bosé, se divierten. Están jugando a Style Boutique, un título que combina diseño de moda con gestión empresarial. Desde la creación de los modelos más fashion hasta la forja de un imperio internacional. Acercar a lo que es realmente atender en una tienda y al reto de tener que darle a una dependiente a lo que ella pide realmente. Y eso es lo interesante. Es un juego complejo. Quizá a niñas les interesa mucho más el aspecto glamuroso y demás. Que esto también lo tiene, el juego. Pero yo como no soy tan niña ya, pues creo que me interesa más la otra parte. Style Boutique nos propone comenzar en el mundo de la moda desde abajo, luchando con las clientas, una forma divertida de conocer por dentro un mundo apasionante. Todo el proceso que sufre una prenda, desde el momento en el que sale a la cabeza del diseñador, hasta y todas las manos por las que pasa, creo que eso es lo más interesante. La pasarela es la parte más llamativa de un proceso que pondrá a prueba nuestras dotes como gestores y que en algún momento también puede hacernos perder los nervios. Quizá lo que echo de menos un poco es la relación con la dependienta, que no sea más libre, que no poderle decir a una que viene con el rollo de quiero cambiar de look, como si lo haces realmente el cambio de look radical, la tía dice, no, no, esto no es lo que quiero. Entonces me pone los nervios no poder darle dos. Y es que Style Boutique engancha, aunque muchos se dejen engañar por su aspecto inofensivo. Antes de llegar a Europa, ya ha arrasado en los mercados japonés y americano. Por algo será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!